Buenas tardes a todas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, veo ahí las manitas. ¿Qué tal? Mi nombre es Mariela Jankovic, soy la coordinadora de programas profesionales, y le voy a dar la bienvenida a nuestra presidenta, la doctora Gabriela Russo, para que nos diga unas palabritas, y después, bueno, retomo y vamos a hablar un poquito más y en este espacio de reflexión. Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, un placer, como presidenta del Consejo, compartir este espacio con ustedes, este cierre del programa Mujeres de Vuelta a la Profesión, que, bueno, como el nombre lo indica, es un programa que aporta muchísimo valor, y sé que hoy van a compartir experiencias con mujeres que han participado de este programa, y también de otros programas profesionales que brindamos desde el Consejo, y sé el valor y la importancia que este acompañamiento y este apoyo que brindamos con todo el equipo que trabaja en esta iniciativa implica para muchas colegas. Así que, como les decía, un orgullo, un placer, y una gran satisfacción poder compartir con ustedes este momento. Decirles que ya estamos trabajando para el año próximo, si Dios quiere, y el contexto lo permite, poder potenciar aún más este programa, como todos saben, todas, no sé si tenemos algún varón que por ahí se sumó, veo a todas mujeres, la idea, como ustedes saben, en esta gestión, que me toca ser la primera mujer en presidir la institución, estamos impulsando una agenda de género importante, un tema que se abordaba muy poco desde el Consejo, y en la sociedad en general también, creo que se está avanzando muchísimo en estos temas, y el hecho de ser la primera mujer realmente me coloca en un lugar donde puedo ser la voz de muchas colegas que, bueno, que atravesaron, atraviesan, o por ahí en algún momento pueden atravesar circunstancias difíciles, o por ahí no puedan llegar a espacios que realmente se merecen, y creo que es importante, además de todo el trabajo que hacemos desde el Consejo respecto, como ustedes saben, a la jerarquización profesional, a la defensa de las incumbencias, a todos los servicios que brindamos, y que trabajamos mucho para eso, también hacernos un tiempo para poder llevar a la sociedad estos temas desde el punto de vista de las ciencias económicas. Así que, bueno, primero agradecerles a todas las que participaron en este programa, y en los otros programas también, felicitarlas por animarse a volver a la profesión, que sabemos que a veces es difícil por distintas circunstancias que en general tienen que ver con la maternidad, con la familia, con dedicarnos a otras cosas, y que, bueno, recae muchas veces en nosotras las mujeres las tareas de cuidado, tanto de nuestros hijos como de nuestros padres, los familiares, y, bueno, esas cuestiones a veces por decisión propia, y otras veces porque, bueno, no nos queda otra alternativa, tenemos que elegir, o la profesión, o la familia, o la vida personal, y, bueno, muchas veces tuvimos, o tenemos que elegir por la familia, y, pero la profesión, lo bueno de esto es que siempre lo decíamos, y lo decimos también en la Facultad de Ciencias Económicas, el título te acompaña toda la vida, y nunca es tarde para volver, así que, desde ese punto de vista cuentan con todo nuestro apoyo, nuestro acompañamiento. Como mujer me siento muy cerca de ustedes, porque, no sé si saben, pero yo también soy madre, tengo dos niños en edad primaria, uno en tercer grado, otro en sexto grado, así que también me tocó este año ocuparme bastante del colegio, de las tareas, en el medio de todas las obligaciones y responsabilidades que tenemos, no fue fácil, pero, bueno, tuvimos que estar acompañando, y entiendo totalmente la situación de muchas colegas, así que, porque también las digo. Así que, bueno, las apoyo, las felicito, nunca dejen de luchar, estamos preparadas y nos merecemos estar en los lugares, en los mejores lugares, que cada una, a la que cada una quiera llegar, ¿sí? Porque los sueños y los objetivos son personales, pero lo importante es que, con esfuerzo, con compromiso, con convicción, podemos lograr lo que nos propongamos. Así que, bueno, desde el Consejo, como les decía, estamos trabajando muchísimo, una de las primeras decisiones que tomamos fue que el 50% de las comisiones académicas y profesionales estén presididas por mujeres, eso lo logramos, es una realidad, debo contarles que en algunos casos tenemos por primera vez mujeres presidiendo determinadas comisiones que evidentemente estaban reservadas solo para una porción de la matrícula, porque ya prácticamente es equitativa la representación en un 50-50 entre varones y mujeres, así que nos pareció que lo más justo y equitativo, una forma de reflejar la composición de nuestra matrícula, era tomar esa decisión y la tomamos. Creamos también la Comisión de Género y Diversidad, que seguramente algunas colegas que forman parte están en esta charla, y desde allí realmente lo que quiero destacar es que aprendimos mucho, yo personalmente aprendí muchísimo, porque no me considero una feminista, no me considero que sepa demasiado estos temas, que ya les digo, me di cuenta de la importancia de ser una voz cuando asumí esta función y los medios de comunicación se acercaron porque era una novedad que haya una mujer, fíjense, era una novedad, y ahí me di cuenta de la importancia de ocupar ese lugar para representar a todas nuestras colegas. Y así que estamos aprendiendo mucho, no solo de temas de la mujer, sino de género general, de equidad, y ahora estamos lanzando una encuesta que van a recibir para tener mayor información, datos estadísticos de la situación de nuestras mujeres, de las mujeres que forman parte de la matrícula. Así que también estamos muy contentos de llevar adelante este tipo de acciones, porque una forma de poder gestionar y tomar decisiones es contando con un diagnóstico. Que de hecho lo hicimos también por tasa adentro, porque ustedes saben que el consejo tiene alrededor de 600 empleados, y bueno, también nos interesó saber la composición del personal, y bueno, ahí también es bastante equitativo, pero los cargos jerárquicos la mayoría son varones, así que esperamos que con el transcurso del tiempo podamos también, no sé si me va a tocar a mí, porque bueno, ustedes saben que los mandatos son por tres años, pero que por lo menos podamos iniciar este camino hacia la equidad, y hacia la igualdad de oportunidades. Bueno, y después hicimos muchas capacitaciones, estuvimos invitadas, referentes en estos temas, funcionarias de las autoridades gubernamentales, participación de ONU Mujeres, y lo más trascendente fue la presentación de propuestas de reforma tributaria con perspectiva de género, que es la que somos la primera institución en llevar adelante, en presentar al gobierno nacional iniciativas de este tipo. Y bueno, y seguimos trabajando, saben que también inauguramos el espacio de lactancia, en la sede central, en el primer piso, lamentablemente no pudo ser utilizada como teníamos previsto por la pandemia, pero bueno, creo que es importante, no solo para nuestras colegas, sino también para las trabajadoras del consejo, porque también me tocó vivirlo con mis hijos, tuve la suerte de poder disfrutar de la lactancia por elección, y no debe ser un impedimento por el desarrollo profesional y laboral de las mujeres. Entonces hay que acompañar, y creo que es muy importante que el consejo pueda tener este espacio, y si alguna colega tiene que hacer algún trámite en el consejo, acercarse, y tiene que amamantar a su hijo, o extraerse leche materna, tenga todos los elementos y la comodidad para hacerlo, y no que lo tenga que hacer en un baño público. Que es lo que pasa. Así que bueno, son algunas iniciativas, hay mucho más, pero no quiero robarles más tiempo, porque sé que van a compartir experiencias muy lindas de mujeres de carne y hueso, que en esto somos todas iguales o parecidas, vivimos experiencias parecidas, y está bueno que podamos compartirlo, y mostrar que somos reales, que vivimos el día a día, que tenemos problemas parecidos, y que juntas tenemos que apoyarnos para poder lograr esta equidad que les comentamos. Así que, gracias por este tiempo, gracias por estar, por participar, y como siempre, estoy a disposición de todas ustedes para lo que necesitan. Bueno, disfruten de la actividad, y bueno, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por tus palabras, Gabriela, la verdad que tenerte acá, digamos, teniendo este diálogo, es súper enriquecedor, y también para contar todas estas nuevas iniciativas, algo, digamos, de lo que vos comentaste, y que también vamos a tocar, digamos, en el día de hoy, es que el Consejo es un lugar donde todos nuestros matriculados pueden venir a pedir ayuda, y que estamos, ¿no? De hecho, en las experiencias de hoy van a contar un poquito que nada, que en esta situación, por ahí de decir, bueno, necesito, digamos, volver, o qué puedo hacer, los casos son estos, decir, bueno, lo primero que pensaron fue en el Consejo, y encontraron la respuesta que, digamos, estaban buscando, y también es un poquito la iniciativa y la propuesta de programas profesionales. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mariela, por todo tu trabajo, y hablando de eso, me olvidé comentarles, ya lo saben, que creamos la Oficina de Género, esto es importante, así que cualquier cuestión que quieran contar, obviamente, con la seriedad y cuidando, digamos, que no trascienda, pueden acertarse, entre cualquier dificultad que tengan en el ámbito laboral, familiar, profesional, estamos para ayudar, ¿sí? Así que cuentan con, tenemos la Slaum Busgoma, la doctora Zoroní, y bueno, y tenemos ya una causa en el Tribunal de Ética por este tema, así que, es importante decirlo también. Me parece perfecto, bueno, yo ahora les voy a comentar muy, muy brevemente, para que el espacio sea, digamos, para principalmente las experiencias, un poquito de las propuestas que tenemos de programas profesionales, programas profesionales, tiene sus primeras iniciativas en el año 2016, con el, nació, digamos, con el programa de primer estudio de mujeres de vuelta en la profesión, pero a lo largo de todos estos años, lanzamos, ahora tenemos vigentes seis programas profesionales, lanzamos uno en plena pandemia, que es tu nuevo rol tecnológico profesional, y la verdad que de la mano de Juan Pablo Guerrero, que es nuestro gerente, que siempre, digamos, está apoyándonos y tratando, digamos, de tirar para adelante y hacerlo mejor, y dar esto, respuestas a las necesidades que tienen, y poder acompañar a todos nuestros profesionales, siempre, desde propuestas que no solo, digamos, que sean para cualquier profesional que esté matriculado en este consejo, ¿sí? Así que, las invito a todas a que tenemos nuestra web actualizada con todos los programas vigentes, donde ustedes pueden consultar las, cuál es la propuesta, en qué consisten, y también tenemos una línea de WhatsApp donde, por mensajito, nos pueden preguntar lo que sea, y tratamos de por ahí mandarles el link, así que si nos tienen agendadas, pueden ahí mismo enterarse de las actividades y todas las propuestas que hacemos a través de nuestros estados. Pero, la idea es esto, que el consejo sea un lugar donde ustedes puedan encontrar todo ese apoyo que necesitan en cualquier circunstancia que estén transitando, y si quizás, por ejemplo, en programas justo no tenemos esa solución, los podemos derivar y trabajamos, de paso le doy el pie, en conjunto con el servicio de empleo, que la verdad que es un servicio completamente de excelencia, que la verdad que en muy pocos lugares cuentan con esta calidad, digamos, de atención y todo el feedback que da, así que le doy la palabra a Noelia Silva, que es la coordinadora del servicio de empleo, y para que un poquito de qué se trata, y bueno, desde ya, muchísimas gracias por estar acá, y bueno, y que se enteren un poquito de esta propuesta, que es genial, para mí, o sea, no vi nada igual en ningún lugar. Bueno, gracias María, hola a todas, gracias por participar de este evento, yo soy Noelia, coordinadora del servicio de empleo, y el servicio de empleo trabaja de manera conjunta con programas profesionales, con todos los programas, pero con mujeres tenemos un apartado, porque trabajamos con empresas que vengan a buscar a mujeres, profesionales de ciencias económicas, para nosotros eso es muy importante, y entendemos la importancia de la reinserción laboral para la mujer, no solamente un cambio laboral hacia su profesión, quizás tenían otro trabajo, porque consideran un trabajo part-time, y no tenían un trabajo sobre esta profesión, entonces para nosotros el acompañamiento para todas ustedes, brindarles asesoramientos, personalizados, talleres, y prepararlas para las entrevistas, el taller del LinkedIn, que las arma para su perfil de LinkedIn, que hoy es muy importante, porque es una ventana que tenemos para vendernos, y sobre todo para mostrarnos hacia los demás, hoy que por la pandemia no podemos salir, entonces es algo muy importante. También para nosotros, nosotros nos queremos posicionar en el mercado laboral, y queremos posicionar al Consejo y al Servicio de Empleo, que cualquier empresa, institución, o estudio, que venga a buscar a un profesional de Ciencias Económicas, solamente lo venga a buscar al Consejo, que es a dónde lo tiene que venir a buscar, no en otro lado, no en Boomerang o en cualquier otro portal. Por eso nosotros estamos trabajando arduamente con las empresas, hoy tenemos mil empresas, más o menos, que trabajan con nosotros, pero vamos buscando todo el tiempo nuevas propuestas. tenemos alrededor de 7.000 CVs, un poco más ya, y después, datos estadísticos y gráficos, cuando Luisina del Piano, la asesora y selectora de Servicio de Empleo del equipo, haga la presentación, van a ver ahí algunos gráficos de cuántas mujeres consiguieron trabajo, y un montón de estadísticas que las preparamos, pero bueno, las que no conocen el Servicio de Empleo, las invito a que lo conozcan, ingresen a la página, nos pueden escribir, y las que no nos mandaron el CV, los estamos esperando. La idea es conocerlos a todos y ayudarlas en todo este proceso, no solamente presentar su CV, sino conocerlas y poder saber qué es lo que ustedes están buscando. Así que nada, les agradezco la invitación. Muchas gracias, la verdad que está genial. Yo ahora le voy a dar la palabra a la doctora Andrea Carnevale, que es quien va a moderarnos en esta charla con el intercambio de todas las colegas que hoy, digamos, nos están destinando su tiempo, y nos van a contar experiencias súper enriquecedoras, la verdad que yo estoy feliz y les agradezco, porque creo que este espacio es súper lindo y creo que es lo que se merece el programa y que es las pilas para el año que viene. Así que Andrea, muchas gracias, y bueno, esto es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias Gabriela, Noelia, por estar en esta charla de cierre. Más que nada, quiero agradecer también en este momento somos 116 mujeres prontas a escuchar experiencias de otras mujeres. Y no voy a ser original diciéndoles que en este año 2020, más allá de lo particular y lo complejo que fue para todos, para las mujeres ha tenido un fuertísimo impacto en todo lo que es la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidado. Si a ellos le sumamos esto que tuvimos que reinventarnos como profesionales, vemos que se puso en jaque todo lo que fue nuestra resiliencia. En este espacio que armamos, que se llama Mujeres que Abren Caminos, nos vamos a encontrar con matriculadas que son emprendedoras, algunas son influencers, y nos van a contar todas sus vivencias y esas experiencias que ellas tuvieron, esos desafíos, esos aprendizajes, lo que llamamos esa senda marcada para todas nosotras, esos espejos en donde nos queremos reflejar. Y antes de pasar a darle la palabra a la doctora Ana Laura Sabio y la doctora Romina Centurión, que son nuestras oradoras que hemos convocado, quería comentarles, dejarles una frase antes de que ellas comiencen, que el éxito es donde queremos estar. Y hoy estamos aquí todas juntas y eso es muy importante. Ana, te doy celo de la palabra y te agradezco también por la convocatoria y por haber estado. Bueno, muchas gracias a ustedes, Andrea, Mariela, Noelia y por supuesto Gabriela que sabemos que la gestión y toda esa impronta que ha marcado diferente nuestra profesión nos ayuda mucho, mucho a cambiar esta perspectiva de lo que marcamos, de nuestro rol. Entonces, sé que hoy nos juntamos entre mujeres a charlar porque volvimos a elegir nuestra profesión, porque elegimos estar en nuestro rol también en la familia, presentes, pero sobre todo esto que elegimos es un camino de trabajo, de esfuerzo y por elección, ¿no? Y por una cuestión de reconocimiento. Entonces yo, también con Romina habíamos visto algunos puntos a tener en cuenta y expresando también desde lo que vivimos, desde nuestra experiencia, por ejemplo, bueno, yo también soy mamá, me casé muy joven, pasé por el ámbito corporativo, por la parte independiente, en gobierno también, entonces saber que en cada ámbito uno puede ayudar, ¿no es cierto? Y dar lo mejor de uno. Creo que en el momento que las invitaría a todas en este momento a pensar cuál fue el primer momento en que te dijeron que no, que no podías, o que no podías hacer algo, o que no podías hacer algo. Pueden llegar hasta un maestro de pintura, de dibujo, de plástico, cuando éramos chicos que te dijo vos no vas a poder pintar nunca y hoy lo que te apasiona es pintar, pero tenías un temor. Entonces, ¿cómo vencer esos miedos? ¿No es cierto? A veces la comunicación crea realidades. ¿Y en qué momento nosotros las dejamos que esas opiniones se conviertan en hechos? Reconocer ese momento me parece clave para poder curarlo, sobre todo hoy, con el camino recorrido, con la experiencia, con el conocimiento, con lo que estudiamos, tener en cuenta qué podemos revertir de esa situación, qué contestaría yo hoy distinto si hubiese estado en ese mismo momento, ¿no es cierto? Creo que hoy tenemos muchísimas más herramientas. Así que las invito después en privado cada una sabrá qué momento fue el que marcó su vida para darlo vuelta. Y hoy sepan que se puede, que tienen que utilizar todas las herramientas, mismo el consejo nos acompaña, somos un montón de profesionales que como siempre les digo somos competencia y no competencia, tenemos que trabajar en colaboración para salir adelante y siempre también les digo que si les va bien a ustedes nos va bien a todas, ¿sí? Y a todos, si hay algún compañero también, también les quería compartir que esto no es magia sino que también se requiere de mucho trabajo, de mucho estar, de mucho estudiar, bueno, qué les voy a decir, como mamá también, como decía Gabriela, tuvimos un montón de este año un desafío extra, yo tengo una nena en primer grado y la otra en quinto grado con lo cual la lectoescritura para la más chiquita fue estar con ella todo el tiempo y lo disfrutó, ¿sí? Pasamos por todas en el momento pero también lo disfrutó y hoy da su fruto. Y también les quería dejar esta reflexión que más vale mania que fuerza, que a veces les decimos mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, pero si nos quedamos en el modo hacer no tenemos ese modo observador, que yo las invito también, ¿sí? Dentro de saber qué fue aquel momento en su vida que las marcó con un no, también las invito a ponerse en modo observador, ¿para qué? Porque observando nosotros podemos escuchar mejor y podemos atender a las necesidades del otro y de esa manera generar una vocación de servicio y de esa manera ser líderes, ¿líderes de qué? De nuestro destino, de nuestro éxito, como decía bien André, que el éxito es donde queremos estar, con lo cual esa construcción parte de cada una, ¿no es cierto? Pero escuchando a los demás, mirando a los demás, observando a nuestro alrededor. Lo último es que como todas tenemos acceso a la misma información, a las mismas aplicaciones, a las mismas tareas, veamos cómo podemos utilizar mejor ese patrón que tenemos a disposición, ¿no? ¿Qué es lo que mejor podemos dar con lo mismo que hay? ¿Qué podemos tomar dentro de las noticias, dentro de las aplicaciones, de los programas de gestión, dentro de este ámbito que también nos brinda el Consejo? Porque hoy somos 114, pero seguramente matriculadas mujeres tenemos un montón y contadoras en el país un montón de profesionales y licenciadas en administración y profesionales en enseñanza económica así que las invito a todas a unirnos en este camino de ser mujeres que damos cosas buenas y generamos cosas buenas para nuestras familias, para nuestro interior y también para nuestro entorno social y profesional. Gracias por estar y por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Ana. La verdad que ha sido un placer tenerte en toda la previa porque nos hemos reunido en varias ocasiones, el chat no paraba ni fines de semana en cualquiera porque esto de transmitir lo que lo que todas vivimos siempre hay un común denominador, ¿sí? Porque muchas nos ha tocado abandonar por un periodo de tiempo porque lo elegimos a nuestra profesión y cuando volvimos, bueno, hemos tenido la gran mayoría los mismos sentimientos, los mismos, podemos llamar miedos, esas mismas barreras que hemos tenido que sortear. Y hablando de sortear barreras, Romina, ¿te animás a contarnos también tu experiencia? Sí, claro. Bueno, primero que nada, bienvenidas a todas. Muchas gracias a Andrea, a Mariela por esta convocatoria. La verdad es que hemos tenido un montón de reuniones, con Ana también hemos compartido experiencias. Creo que es muy importante tener este espacio, donde bien dijo Ana recién, hoy somos 114, pero la verdad es que somos un montón, y está buenísimo que esto, desde el Consejo, se tome esta iniciativa, y por supuesto también agradecerle a Gabriela, porque también ella es una gran impulsora de esto, de darnos espacio a las mujeres, a todas nosotras, y también agradecerles a todos ustedes que se conectaron hoy, realmente creo que las protagonistas hoy son ustedes, si bien yo hoy les vengo a contar un poco de lo que fue mi experiencia personal, es mi experiencia, pero creo que cada una tiene la suya, y como bien dice el programa, esto es un ciclo de cierre, pero en realidad lo que yo espero es que esto sea el comienzo de un nuevo camino para todas, para todas nosotras, porque realmente creo que cada una de nosotras somos quienes debemos construir nuestro propio camino, como bien me presentó André, mi nombre es Romina Centurión, soy contadora pública, estudié en la UBA, soy docente también de la UBA, y también soy vicepresidente de la Comisión de Jóvenes Profesionales en el Consejo. Sin embargo, todo esto, estos títulos académicos y estas cosas que hago, no son lo que me definen en lo que soy al 100%, en realidad yo siempre digo, y siempre lo repito, todos los que me conocen saben que mi mejor título y el que llevo con más orgullo y el que sigo aprendiendo y estudiando y el más difícil y el que no está en ningún libro es el título de Ser Mamá. Yo soy mamá de dos nenes chiquitos, un nene de cuatro y una nena de un año y medio, y realmente creo que ellos son los que me enseñan a mí todos los días ser mamá. Y desde ese lugar es donde me paro todos los días y donde fui desarrollando mi experiencia, siempre soñé con el desarrollo profesional, pero sin dejar de lado también mi desarrollo de que yo siempre quise ser mamá. Entonces, ¿por qué? Porque para mí es lo más puro que existe, todas las que son lo entienden, es un desafío permanente, es un día a día todo el tiempo, entonces yo me defino como este combo, o sea, Romina, yo soy todo, soy la Romina mamá, la Romina profesional, la Romina que estudia, que sigo aprendiendo, que creo que es importante fortalecernos entre nosotras, y en ese recorrido, yo, enfocándome en la parte académica, lo que les quería contar es que al vivir en provincia, cuando yo estudiaba en el colegio, estaba lo que era el EGB y el polimodal. Entonces, cuando vos elegías en el polimodal, tenías que elegir entre economía y gestión de las organizaciones, o la orientación de humanidades. Y en octavo y noveno te empezaban a dar materias afines a una orientación u otra. Y yo desde ese momento, desde octavo, cuando empecé a estudiar esas materias afines, dije, esto es lo mío, o sea, realmente lo sentí desde ética, entonces, desde ese lugar, no tuve problemas de decir, bueno, quiero estudiar una carrera afín a lo que es economía y gestión de las organizaciones, que fue lo que me enseñó el colegio, y quiero ir a la UBA, porque es la universidad a donde yo quiero ser y pertenecer y estudiar. Entonces, desde ese lado, no tuve problemas en definirme, porque era algo que yo sentía ya dentro desde ética. y la facultad me enseñó no solamente lo académico, sino que también yo logré llevarme experiencias y aprendizajes de lo que era la vida afuera, ¿no? Y afuera ¿de dónde? Afuera de mi caja, afuera de mi zona de confort, de aquel entonces, cuando tenía 17 años, que terminé el colegio y sabía muy bien qué carrera quería estudiar, pero es como que ahí empecé a caminar mi camino, a decir, bueno, encarar mi vida profesional. Toda la carrera yo trabajé y estudié, porque quería aprender, sabía que estudiar era muy importante, pero yo quería ganar experiencia, me quería preparar. En ese entonces, yo sabía o pensaba que si yo trabajaba durante toda la carrera y después me recibía, listo, ya está, ahí ya terminaba. Y en realidad después, mientras lo fui transitando y fui estudiando y fui trabajando en diferentes lugares, me di cuenta que no, o sea, me di cuenta que en realidad cuando me recibía recién empezaba. Entonces, es como que ese camino que yo había transitado durante tantos años pensando de una forma, después a medida que lo fui caminando y fue transcurriendo el tiempo, me di cuenta que en realidad después era otro. Entonces, durante toda la carrera trabajé en estudios contables, trabajé en dos multinacionales muy importantes, y después cuando me recibí pensé que quería otro desafío, algo nuevo, algo que no había hecho nunca. Entonces, me fui a trabajar en una pyme, primero, que era un lugar donde no había estado antes. Ahí me di cuenta que el trabajo era muy distinto, o sea, es muy diferente los ámbitos y las tareas que tenés que desarrollar. De repente me encontré que tenía a cargo un equipo y yo, no me habían preparado para eso a mí en la facultad. Entonces, empecé a estudiar coaching, con ese ánimo, con la intención de que era, cómo hacía para liderar un equipo de trabajo. Y en realidad me di cuenta que lo que más me sirvió fue en estudiar coaching para mí, para encontrarme a mí misma, para conocerme, porque uno todo el tiempo se cree que sabe todo de uno, pero en realidad no es así. Cuando te detenés un minuto y cuando te detenés a pensar y te empezás a hacer preguntas y empezás a tener conversaciones con vos misma, ahí te das cuenta que es como un mundo nuevo, donde te vas autodescubriendo todo el tiempo. Bueno, trabajé en esa pymes, ya estaba recibida, cuando tuve el título me matriculé, empecé a hacer un montón de cursos de capacitaciones en el consejo, que en el nivel te matriculás hay un montón de capacitaciones gratuitas, también empecé a participar de la comisión de jóvenes profesionales, todo porque quería ver qué era ese mundo, qué era, qué era el consejo, qué era una comisión, qué eran las capacitaciones. Yo tenía la experiencia laboral, pero me faltaba toda esa parte y empecé a vincularme con colegas, ¿no? Bueno, en la pyme trabajé un par de años, hice carrera rápido, los tiempos de las pymes no son los de una multinacional, llegué a una gerencia, llegué a ser la mano derecha del dueño en un par de años y un día me echaron, me echaron. Y empecé a pensar y dije, ¿qué pasó? O sea, tenía todo acomodado, todo perfecto y digo, ¿qué hice mal? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No entendía nada, es como que en un minuto chau, se me cayó todo el esquema, todo el mundo, todo. Y en realidad no pasó nada, pasó la vida, lo que pasó fue, el dueño me dijo, mira, Romi, mi hermana se quedó sin trabajo y dentro de lo que es la estructura hay lugar para una sola contadora, dos no necesitamos y bueno, y en base a eso fue que me quedé sin trabajo. Claramente esto fue un momento bisagre en mi vida, hoy lo cuento como algo positivo, pero en ese momento la verdad es que la pasé muy mal, pero estaba estudiando coaching, entonces tenía ya incorporado muy dentro de mí esto de ¿para qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que la vida me quiere mostrar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ahí en el medio de todo el caos emocional también empezaba a reflexionar, digo, bueno, a ver, ¿qué hago? Busco otra empresa en relación de dependencia con toda la experiencia que ya tengo, me largo independiente, ¿qué es lo que voy a hacer de mi vida de acá para adelante? Fue un momento donde tuve que pensar mucho y realmente la pregunta para mí fue ¿qué quiero ser? ¿qué quiero ser? Y empecé a trabajar muy fuerte en eso y me armé mi propio esquema, y me digo, bueno, ¿qué quiero ser? entonces ahí hice un muy fuerte trabajo de autoconocimiento y empecé a pensar y empecé a sentir y empecé a observar entonces dije, bueno, lo que sea que haga no puede interferir con mi propósito de ser mamá, ser mamá y ser profesional tienen que ser dos cosas que para mí vayan de la mano, no pueden ser excluyentes una a la otra, entonces empecé a pensar cómo yo podía lograr esas cosas y me empecé a dar cuenta que en realidad esa respuesta estaba dentro mío que yo solo podía encontrarla y fue desde ahí que empecé a transitar ese camino a decir, bueno, yo quiero trabajar de forma independiente porque me apasiona porque me gusta porque me mueve porque me hace feliz porque me siento yo en mi máxima expresión sin dejar de ser mamá entonces sabía que era un camino que iba a ser difícil porque era un montón de desafíos cosas nuevas que no sabía que iba a tener subidas bajadas retrocesos avances pero que si estaba decidida que todo eso yo lo iba a vivir con alegría entonces es difícil sí es difícil es imposible no o sea van a tropezar sí un montón de veces yo también me tropecé un montón de veces pero ante cada tropiezo lo que yo siempre trato de ver es el vaso medio lleno y decir bueno a ver qué pasó y me sigo preguntando bueno con qué me quedo de esta experiencia que me pasó qué siento con esto que me pasó entonces cuando me pregunto esto yo siempre después digo bueno yo amo lo que hago eso estoy segura amo no perderme ni un solo acto de jardín amo trabajar como trabajo también me gusta muchísimo mi rol en la facultad también me gusta sigo estudiando hoy día también soy estudiante estoy estudiando un posgrado también me gusta estar acá entonces lo que digo es hay que animarse hay que animarse a qué o sea vamos a tener miedo sí obvio que vamos a tener miedo todas lo tenemos pero lo que yo siempre digo es que ese miedo no nos tiene que paralizar ese miedo tiene que ser una señal lo tenemos que ver pero tiene que ser una alerta que nos dé envión que nos haga ser que nos haga hacer lo que elijamos ser cada una de nosotras decirles que no es un mensaje idealista que no es una utopía inalcanzable que es detectar que es un un trabajo muy interno hasta encontrar tu propio camino ser protagonista de tu vida agarrar todo lo bueno que te pasa y también aprender de lo malo que si pasa por algo pasa que quizás eso malo después terminó siendo algo bueno ¿por qué? porque te ayudó a ver otras cosas te ayudó a reinventarte hoy se me cruzara en la calle con mi ex jefe y le diría gracias porque gracias a eso que me pasó me reconstruí y me di cuenta que lo que yo quería y de qué es lo que quiero para mí y voy en esa dirección y sigo aprendiendo y me sigo apasionando con cada clase y con cada charla y con cada reunión y con esta carrera maravillosa que elegí y que amo y que volvería a elegir entonces lo que yo les quiero decir es que lo que sea que hagan háganlo con pasión con convencimiento con confianza con amor yo sé que este año fue difícil para todas pero me gusta pensar que en toda crisis hay una oportunidad y que está en cada una de nosotras encontrarlas cuántos emprendimientos y cuántos emprendedores surgieron este año a raíz de la pandemia cuántas cosas tuvimos que aprender a desarrollar y capacidades que no nos dábamos cuenta entonces yo las invito a preguntarse quién quieren ser quién quieren ser dentro de una semana dentro de un mes tres meses un año y cómo los voy a lograr qué estrategia de vida voy a tomar para poder desarrollar eso que quiero ser y una vez que la planifico ya está no la realidad es que la tengo que revisar permanentemente porque puede que algo no salga como lo planeé entonces quizás tengo que hacer algo diferente o en realidad me doy cuenta que en el camino en realidad quería otra cosa entonces tengo que volver a revisarlo y es un permanentemente revisar entonces sueñen háganse preguntas sean inquietas amen cada instante todas las que estamos acá presentes seguro tenemos vivencias diferentes pero también muchas seguro tenemos un montón de cosas en común y esto es lo que quiero recargar recalcar seguro muchas tenemos varias cosas en común entonces seamos unidas seamos solidarias seamos equipo yo soy convencida de que cuando uno ayuda al otro con todo su corazón eso en algún momento vuelve multiplicado en una felicidad inmensa entonces sean sus propias líderes elijan el camino que elijan y también a medida que lo vayan recorriendo miren para atrás porque eso les va a dar confianza en lo personal les cuento yo tengo un cuaderno donde me escribo alguna meta que quiero alcanzar y cómo lo voy a lograr y después lo voy leyendo y también me escribo cosas que me van pasando entonces siempre con los pies sobre la tierra porque por supuesto si yo me pongo un objetivo que es absolutamente inalcanzable me voy a frustrar en el medio pero si me puedo poner un objetivo grande donde sepa que tenga que voy a tener que ir cumpliendo muchas metas chiquitas para poder llegar pero que voy a llegar o sea no les digo piensen una meta cortita o poco ambiciosa no piensen en grande pero sepan que van a tener que ir logrando ir haciendo un caminito que no va a llegar de una pero que va a llegar yo creo que esos escaloncitos tienen que ser pequeños pero sólidos porque cada meta lograda nos va a ir dando confianza entonces cuando vos después lo relees a mí me pasa cuando lo releo digo wow logré estas cosas le pongo fecha a todo digo wow todo lo que logré y un montón de cosas que pensé que iba a lograr no las logré porque no logré todo y sin embargo también logré un montón de otras que no tenía ni en el radar no tenía pensadas entonces todo eso me llenó de alegría porque dije wow hice esto que la verdad no lo tenía pensado y es un mimo también para nosotras mismas y algo que es muy importante que también me digo a mí misma todos los días y que yo tengo tengo un par de frases que me gusta leer a la mañana cuando me levanto y me lo digo es disfruta el presente y confía en vos ¿para qué me digo esto? porque es muy importante disfrutar el recorrido creo que es lo más importante está muy bien planificar y pensar en un futuro pero no debemos olvidar que el momento que vivimos hoy es hoy y hoy es el momento de disfrutarlo y la palabra confianza ¿por qué? porque si no creemos nosotras de nosotras mismas ¿quién lo va a hacer? ¿quién nos conoce más a nosotras mismas que cada una de nosotras? entonces las invito a que salgan de la zona de confort de que ante cada tropiezo revisen y piensen ¿qué voy a hacer diferente esta vez para lograrlo? que cada piedra en el camino las ayude a fortalecerse entonces no existe una fórmula mágica ni un momento determinado esto es muy personal no obstante esto yo estoy muy convencida de que nosotras mismas en nuestro interior seguramente contamos con muchas más herramientas de las que nos pensamos porque me pasó varias veces entonces las invito a descubrir qué es lo que quieren lograr y cómo piensan que podrían hacer lo posible y otra cosa muy importante es la humildad no está mal pedir ayuda nadie sabe todo todo lo contrario entendamos que en equipo todo es mejor que el otro me complementa que el otro puede tener otra visión que yo no siempre desde el lugar de construir de la mejora continua que me conoce esto sabe que lo que voy a decir ahora es real y que no lo digo para quedar bien pero a mí el consejo me ayudó mucho porque yo encontré un lugar donde había otras rominas donde había otras mamás donde había otras profesionales con sueños de crecer con ganas de hacer de aprender de reinventarse entonces me sentí identificada con un montón de colegas y también me hice amigas entonces gracias a eso yo hoy me siento aparte entonces crean confíen valórense encuéntrense sean genuinas el tiempo es interno y de cada una yo creo que si nosotras nos damos nuestro primer paso nadie lo va a hacer por nosotras entonces tenemos que sobreponernos a esas autolimitaciones que nos ponemos donde no ya estoy grande o no ahora soy mamá y no puedo o no no tengo experiencia o no todas esas cosas que en realidad están en nuestro imaginario entonces chicas lo que siento de todo corazón que podemos hacer juntas es darnos la mano tender redes saber y sentir que no estamos solas que hagamos de este espacio nuestro espacio que lo tomemos como propio que aprendamos nuevas herramientas que nos asociemos que aprendamos del otro que tomamos el rol que querramos eso sí que no perdamos de vista quién queremos ser muchas gracias bueno Romina escucharte sinceramente es un placer reescucharte o sea nada es hermoso te agradecemos por bueno haber resumido porque sé que había muchísimas cosas más para contarles y transmitirles a nuestras colegas a nuestras matriculadas y ahora viene el momento también de compartir su experiencia en este camino con Ebe Dinelo y María ay María me vas a perdonar es Carlos Nick no lo quiero pronunciar mal pero me cuesta me voy a marzo con esto pero bueno vos sabés que te adoro y me encantaría que nos cuenten también su experiencia con dentro de los programas María bueno mi nombre es María Skarlovnik mi apellido digamos mis papás vinieron del otro lado del charco por eso es tan difícil es un apellido esloveno que nunca nadie lo pronuncia bien así que no te preocupes Andrea porque eso te fue la que te diste cuenta no me importa bueno yo nada como todas como la mayoría estudié en la en la UBA elegí la carrera de contador público también me recibí empecé a trabajar mientras estudiaba fui cambiando de empresa chica empresa grande terminé digamos ya recibida en una multinacional a la cual adoro adoré y sigo adorando me enseñé un montón trabajé muchísimo entré soltera a esa compañía mientras estaba allí conocí al que hoy es mi marido me casé tuve dos dos nenas y bueno las chicas empezaron el primario el jardín de infantes en eso cuando la menor tenía cuatro y la mayor tenía siete mi marido viajaba muchísimo y las chicas permanecían bastante solas en casa con una señora que las cuidaba entonces dije ¿qué hice? ¿qué estoy haciendo? claro yo sinceramente si alguna vez digamos alguien trabajó en una multinacional sabe que el ritmo es arduo que los días de cierre las semanas de cierre son terribles y yo un poco más las levantaba las tiraba en el jardín de infantes bueno a la tarde las paso a buscar corría y a veces no llegaba el micro las traía las recibía la señora mamá ya estamos en casa bueno merienden ya voy a veces llegaba las chicas dormidas así aguanté hasta que ya les digo la menor estaba en sala de cuatro la mayor estaba en primer grado y mi marido mucho viaje entonces en algún momento nos replanteamos y dijimos bueno alguno de los dos tiene que aflojar de común acuerdo fui yo la que con lágrimas así puse la renuncia dije muchas gracias por todo pero digamos lo prioritario son mis hijas bueno y así fui mamá tiempo completo durante 14 años 14 años no toqué un libro no toqué un debe una haber una reunión nada nada fui mamá llevé traje cumpleaños cuartulina deber tabla todo lo que hacemos todas chicas bueno cuando la mayor en el año 2017 está teniendo el secundario y ahora qué hago digo me pasó ahora el tiempo qué hago bueno hablando con una mamá que también era colega pero que nunca había dejado trabajar y qué hago y qué hago y qué no hago y son matriculadas sí cómo me vas al consejo claro bueno me metí en la página del consejo y así encontré un programa de mujeres vuelta a la profesión listo 2018 empieza el primer curso del programa chicas creo que hice 15 no sé todo lo que encontré todos los cursos que eran gratuitos me anoté en todos de hecho bueno la conozco a Eve en un curso que nos cruzamos con uno que era de diagonal que era junto con la ciudad de Buenos Aires ahí también me cruzo con otra colega con Silvina Laureli que también sigo en contacto ella hoy se dedica a mentoring y con uno mujeres digamos también eso me ayudó un montón bueno y de a poco empiezo otra vez a nada a revolver un montón de conocimientos que estaban dormidos y a conectarme con un montón de gente y eso ayuda un montón porque creo que todas nos ayudamos porque una mano da la otra y es cuando uno estaba joneado la otra empuja y así es todo bueno hasta que después voy al DAC y empiezo a hacer cursos ahí y ahí hago un curso de balances y conozco a la doctora Janina Rocco es una increíble colega terriblemente humilde y comparte todo lo que sabe increíble ella creó una página de Facebook creo que se llama contadores argentinos y un grupo Whatsapp y bueno donde la consigna es ayudarse ninguna palabra ninguna pregunta es tonta y bueno y ahí es como bueno chico saben dónde puedo buscar esto alguien hizo este trámite como listo y ahí empezamos a ayudarnos hoy en día yo creo que tengo más grupos de Whatsapp de diferentes balance moratoria ganancias bien personales que de familia pero bueno nada la gente digamos el profesional empezó a ser muy colaborativo con el otro porque no somos competencia yo tampoco creo eso bueno y así nada me empecé a conectar con un montón de gente y empecé mi camino pasaron dos años como dijo Ana y como dijo Romina no es fácil uno se cae muchas veces pero bueno lo que tiene que tener es la perseverancia y la disciplina para seguir para adelante y decir todos los días yo puedo voy a seguir voy a seguir porque nada es fácil nada en la vida es fácil en verdad y esto menos así que con la garra con la disciplina con la perseverancia no sé yo creo que sí se puede ya les digo pasaron dos años este último año me tocó todo vía pantalla porque bueno nadie pudo salir mucho a la calle y nada y voy viendo resultados pero los resultados no son inmediatos son muy de a poco muy en cuotas y eso a veces lleva a la frustración bueno no hay que dejarla de lado hay que erradicarla y levantarse de vuelta y seguir así que nada al no olvidarse que es difícil pero no es imposible chicas juro esto es lo que tengo para decirles te viste genial en esa carta también donde fue muy extensa nos contabas toda tu experiencia todos los cursos con un poco de detalle que te pusiste a pensar y tal como Romina también lo comentó en un momento eso de escribir qué es lo que hicimos el camino que recorrimos todo lo que avanzamos y también como fueron diciendo cada una de las colegas esto es personal el crecimiento es gradual cada una va a tener a su ritmo y Ebe nos querés contar también tu experiencia cuando también te cruzaste con María sí seguro que sí bueno antes que nada le quiero dar las gracias a Gabriela por la gestión que está haciendo a Andrea y a Mariel que son las que conocí las que me invitaron a tener esta oportunidad de poder hablar con ustedes yo mi mi experiencia yo a María la conocí el año pasado mi experiencia viene de mucho atrás creo que soy la mayor de todas tengo hijas grandes estudié trabajando trabajando en estudios contables porque yo siempre tenía la idea de estudio y quiero trabajar en lo que estoy estudiando para que cuando salga ya tengo pagado el derecho de piso qué derecho de piso tenía pagado nada empecé de cero de nuevo pero como dijo Romina me sentí muy identificada con vos Romina porque es muy parecida a la historia mía trabajé en estudios contables bastante tiempo después quise probar en Pymes para cambiar tuve mis hijas con mi marido íbamos sorteando los tiempos para poder cumplir con las obligaciones de las chicas de nosotros poder estar con ellas tener estar un poco más presente por eso mi tiempo laboral por ahí fue más intenso en determinado momento después fue bajando y estaba más con mis hijas fue así un poquito sube y baja me tocó la crisis del 2001 en ese momento nos quedamos sin trabajo tanto mi marido como yo y ahí recurrí al consejo ya venía recurriendo también al consejo pero más que nada por capacitación en los talleres en el 2001 recurrí al consejo al servicio de empleo me trataron muy bien igualmente no conseguí empleo por ese lado sino que fue por un estudio contable que había trabajado anteriormente y otra persona que yo conocía yo generalmente mi lema es cuando estás trabajando en algún lado capitaliza toda tu experiencia y dejá la puerta abierta no des un portazo porque no sabes lo que puede llegar a pasar y también si te pueden requerir a vos estar ahí bueno después de trabajar en esa pyme volví a trabajar en un estudio contable el último trabajo que tuve empezó en el 2000 me conecté con ellos en el 2004 fue como cliente independiente y empecé a trabajar en relación de dependencia en el 2007 como gerente de recursos humanos que fue todo un desafío nunca había sido gerente de recursos humanos aparte yo contadora lo que tenía de recursos humanos era la liquidación de sueldos y los costos laborales entonces bueno ahí me fui allornando con todo el tema de recursos humanos que me gustó mucho tal es así que después me quedé con la duda ahora retomo y en la misma empresa cuando cuando se fue el gerente administrativo yo pasé a tomar parte de la gerencia administrativa y la de recursos humanos y ahí estuve era una empresa gráfica 120 personas fiscalizada bastante difícil fue un desafío interesante hasta que en el 2017 decidieron cerrar operación y a mí me mató porque yo venía también de una operación mía me había hecho una operación estaba convaleciente ahí me llegó la noticia que ya más o menos veníamos trabajándolo que iba a cerrar operaciones la empresa no se adecuó a todos los cambios tecnológicos y bueno no pudo seguir entonces yo seguí trabajando en todo lo que sea residual hubo que rematar bienes despedir al personal bueno fue de todo bastante doloroso transcurrieron unos nueve meses con todo esto el último balance también tuve que hacer pero ya sabiendo que en algún momento ya se cortaba fue ahí cuando bueno pensé nuevamente en el consejo me acerqué al consejo yo ya había había visto que había programas y digo uy que bueno debe estar muy interesante pero no me daban los tiempos entonces empecé con asociatividad fui a unas a unas reuniones de asociatividad que son interesantes porque intercambias con otros colegas puede puede ser interesante también por áreas bien específicas que tienen algunos colegas y vos no necesites también sé que hubo una reunión de asociatividad con otras profesiones a esas yo no fui pero debe estar bueno parece creo que está bueno todo lo que sea contacto con colegas reuniones están buenas después empecé con mujeres mujeres el primer taller que fui fue el de Cecilia que fue cuando la conocí a María fue un taller de desarrollo de habilidades blandas muy interesante muy fue más bien un trabajo de introspección de ver lo que quiere cada uno poder llegar a encontrar lo que vos querés porque yo en ese momento tenía un montón no sabía si quería volver a relación de dependencia si quería armarme una consultora de recursos humanos porque me gusta me gusta el área de recursos humanos y hacer si armarme un estudio porque el área en positiva siempre me apasionó entonces estaba medio ahí y lo trabajamos todo el año lo trabajamos mucho ahí nos nos contactó Cecilia con con este programa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que lo hace Fundación Diagonal que duró una semana bien intensiva vuelta a conocer muchos colegas muy interesante lo más interesante de todo eso fue que cada uno nos dimos cuenta de todos los recursos que tenemos de todo el bagaje que tenemos detrás también y a partir de ahí ver hacia dónde queremos ir también hacer un inventario de todo lo que tenemos de lo que nos falta si vos sabés lo que tenés lo que te falta entonces ver en qué podés especializarte si necesitas para poder llegar a donde vos querés ir y trabajamos mucho en todo ese tema también me estuve en mi primer estudio pero ahí fue a raíz de una posibilidad de asociación con otra profesional que no se dio y bueno entonces decidí continuar con todo esto que que fui internalizando en estos cursos del año pasado para ir generando la posibilidad de armar un pequeño estudio boutique yo lo nombro así para que me dé tiempo libre tiempo personal y también bueno poder seguir con mi carrera porque no la quiero dejar a mí me gusta es lo mío desde hace muchos años y bueno y también todo este trabajo interno me ayudó a encontrarme con otra con otra pasión mía que es la pintura y y bueno entonces para poder balancear todo lo lo aprendido en cuanto lo intelectual y también algo como hobby y poder llegar a ver si quiero hacer algún emprendimiento a futuro no sé yo no no cierro ninguna puerta creo que hay que animarse hay que aceptar desafíos para eso es importante trabajar mucho en uno mismo poder levantar su autoestima ver todo lo que vos tenés ver que no estás solo y que mucha gente que estaba de tuyo está en una situación similar a la tuya también se pueden acompañar ser colaborativos porque creo que dijo Romina o Ana no sé nunca sabes cuándo vas a poder recibir algo que lo vas a recibir seguro que lo recibes bueno y me gustó me encanta todo este encuentro me gustó mucho está bueno y creo que las mujeres se tienen que animar hay que animarse se recorrió un camino muy grande y hay que seguir recorriéndolo porque todavía falta todavía no no tenemos total igualdad en derechos en en remuneraciones en puestos autos y en realidad la diferencia entre el hombre y la mujer tiene que ser solamente fisiológica y nada más los derechos tienen que ser los mismos y la posibilidad de la posibilidad que tenemos tienen que ser las mismas también algo bueno hay trabajos que son específicamente más de hombre porque requieren fuerza pero el resto tienen que ser igual para los dos eso el consejo está muy a la punta de todo esto y bueno y nada les deseo un muy buen año y un buen comienzo del 2021 y esperemos que cambiemos que las cosas estén mejorando cambiemos para mejor y colaboremos entre todos y bueno nosotros te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu experiencia tu otro punto de vista toda tu trayectoria y queremos invitarlos a todos a todas a todes a ver un videito María ¿podés ponerlo por favor? perfectamente bueno esperemos que esperemos que funcione vamos vamos que si se puede claro perfecto entonces bueno voy a esperar un segundito y ahí compartir muy bien que les gusta cuando nosotras cuando lo estuvimos viendo el otro día casi lloramos sí así que algunas confirmame Andrés y cuando se vea todavía no estamos con pantalla negra ahí estamos ahora se ve sí se está viendo en YouTube vamos a darle el play y se lo podemos agrandar ahí esperá que mi compu a veces tranquila vamos no se escucha ¿se escucha? no no a ver aguardamos un segundo tranquila bueno mientras a ver veo que está bueno algo que me gustó mucho André de lo que lo que fueron comentando fue que viste que muchas participaron en en más de un programa ¿sí? Eve nos comentó el programa de asociatividad es uno de nuestros programas que tenemos gente este año incluso en pandemia hicimos encuentros con el colegio de abogados para que puedan encontrar oportunidades laborales con otros colegas ¿sí? siempre digamos en el paraguas de un colegio que respalde a todos esos profesionales así que eso digamos está buenísimo y nada son todas estas actividades que buscamos todos los años poder mejores propuestas para para bueno para satisfacer las necesidades de todos nuestros matriculados ¿sí? así que también como mi primer estudio que tiene un ciclo de mentoring súper personalizado para todas aquellas que quieran digamos desarrollarse de manera independiente y tenemos descuentos y beneficios con empresas para que sea más fácil así que eso es un poquito de todas las propuestas que tenemos ¿sí? que en estos baches técnicos yo aprovecho y me da digamos además de hacerle promoción aprovecho digamos la pausita ¿sabes? y la andes como con problemas de conexión ¿te parece que o no me estaría funcionando punto en este momento con vamos a voy a tratar de a ver si yo estoy con mojón ¿no? porque estas cosas siempre pasan ¿viste? así que quédate tranquila dejá de compartir vos ahí estoy dejando de compartir y si querés pásame el link dale de paso te lo reenvío ¿no? mientras tanto mientras que hacemos también les podemos comentar si quieren de 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 los programas de mentoría donde acompañamos en los uno a uno a los colegas y y bueno ahí uno es como que puede intensificar más o sea hacer como con esteroides ¿no? ese acompañamiento entre nosotras y también es para colegas varones ¿no? así que es también otro programa que aporta el consejo así que es muy rico desde desde ahí también ya que estamos hablando de programas porque son seis programas está también tu nuevo rol tecnológico si queremos estar si estamos en ese momento de insatidumbre de para dónde va nuestra procesión si queremos adquirir nuevas herramientas son módulos que son de de corto de corto tiempo y según nuestros gustos según lo que queramos aprender podemos ir e inscribernos esto ahora estamos por el tercer módulo con seguridad informática que recién va a comenzar también van a iniciar otros y bueno y ahí queda el video esperemos que pueda correr pero sería muy interesante ¿se ven bien? se ve si se ve mucho mejor escucha muy despacio ¿no? sí no se escucha esperen que voy a poner un poco más alto el volumen hasta acá y vamos pero ahora es interesante para el puesto que estamos buscando esta ocasión aunque hay una serie de años aquí los que no ha puesto nada pero al seriano su madre decidí dedicarme a mis hijos la verdad la verdad es que tiene una formación realmente buena pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para que el puesto lo diga normalmente lleva demasiado tiempo fuera del mercado laboral ¿no? es que fui madre y me dediqué a mis hijos pero estoy recuperando el tiempo y aprendo muy rápido me dediqué a un proyecto personal un proyecto personal interesante exactamente en el que consistió ¿qué? no sé yo estoy ordenando todo este lío que hicieron ustedes así que todo este lío No se escucha. No se escucha, tenemos problemas de audio. Sí. No se escucha. No, lamentablemente porque es precioso. Lo que vamos a hacer es enviárselos, a ver si ustedes en sus hogares lo pueden tener y lo pueden observar y también lo pueden disfrutar como nosotras. Porque creo que engloba lo que muchas sentimos. La verdad que era en un momento que lo habíamos pautado como emotivo. Lamentablemente la tecnología no me está ayudando en este momento. Es que por Zoom es muy difícil compartir un video para que todos lo escuchen. Tiene que haber un audio muy fuerte de este lado para que todos lo puedan tomar bien. Necesitaríamos como unos parlantes. Así que para la próxima. Lo vamos a compartir igual. Y en este momento es que podemos, María, tenemos el momento de hacer el menti y el sorteo. ¿Sí? Para ir. Y bueno, y también las maneras de... Perdón, perdón, perdón. Estoy acelerada. Porque, ¿sabés quién estaba presente? Lucina del piano. Que nos tiene que contar un poco más. Me adelanté, perdón. No, no, Andrea. Gracias, Andrea, Mariela, por invitarme, por invitarnos en realidad al servicio de empleo. Me presento, yo soy Lucina del piano, soy psicóloga, trabajo en el servicio de empleo del consejo. Y bueno, en esta oportunidad, con... Ay, ahora me veo yo en la pantalla y me asusto, che, me veo un grande. Si querés ponemos todas las caritas. Eso como vos te siento. No, no, lo cambio yo, chicas. No hay problema, yo no me quiero ver, pero lo cambio yo. Bueno, nada, le querías compartir a todas cómo fue nuestro año, cómo lo transitamos desde el servicio de empleo, y cuáles fueron los aportes que sentimos que pudimos dar a nuestras profesionales en este año tan particular, ¿no? No solo un año difícil a nivel país, sino a nivel mundo. Y que se siente un montón en la parte laboral. Así que bueno, como ya les comentó al principio Noelia, que es la coordinadora del servicio, en el servicio de empleo lo que buscamos es no solo la reinserción laboral de nuestros profesionales, sino también generar un espacio de acompañamiento, de capacitación, todo obviamente referido a lo que es la temática laboral, que consideramos fundamental. Y escuchando un poco las experiencias de todas las colegas, me parece que realmente es no solo el conseguir el trabajo, para los que están en búsqueda laboral es importante, por supuesto, sino la transición, ¿no? Porque genera mucha frustración, angustia, este sentimiento de decir, bueno, ¿y cuándo llega lo bueno? Esa desesperación, creo que Romina era la que contaba, que en un momento la habían echado, y bueno, ¿y ahora qué hago? Todas estas preguntas que empiezan a aparecer en esos momentos que nos toman como más vulnerables. Así que bueno, desde el servicio de empleo, lo que intentamos hacer y que siento que pudimos lograr, es reinventarnos. Reinventarnos en función a este nuevo contexto, ¿no? Porque nosotros ya teníamos algunos objetivos previstos, y bueno, tuvimos que no cambiar los objetivos, pero sí la manera de alcanzarlos. Sumamos espacios de capacitación a través de talleres grupales y asesoramientos individuales, todo en una modalidad virtual, que hasta el momento lo veníamos haciendo de forma presencial. Y la realidad es que nos dio una grata sorpresa, porque a diferencia de lo que pensábamos de, como bueno, ¿y quién se va a acopar? ¿A quién le va a interesar? Si la situación está tan terrible, la gente no va a tener ganas de participar de estas reuniones, bueno, nos demostraron que a todo lo contrario. Tuvimos más de 3.000 participantes, de hecho, habíamos armado una presentación, que si me permiten la voy a compartir. Sí, perfecto. Ahí va. Bien. Sumamos, como les decía, nuevos espacios de capacitación, a través de talleres grupales, que ahí van a poder ver los nombres de todos los talleres, Objetivos Inteligentes, nuestro lenguaje corporal en la entrevista de trabajo, LinkedIn, los pasos esenciales y la búsqueda laboral, las herramientas para afrontar el nuevo paradigma laboral, herramientas de oratoria, explorando fortalezas y oportunidades, factores de éxito, definiendo nuestra identidad, confección de CV, comunicación eficaz, claves para una búsqueda laboral exitosa. Como verán, son todos talleres distintos, pero que todos abordan la temática laboral. Y asesoramientos individuales que son personalizados y abocados a, puntualmente, la situación de cada uno. Para nuestra sorpresa, se sumaron un montón de personas y participaron más de 3.000. La realidad es que en su mayoría fueron mujeres, un alto porcentaje fue de mujeres. Entonces, esto nos invita como a la reflexión de decir, ¿qué pasa? ¿Por qué tuvimos más participantes que en otros años? Por supuesto que también aumentamos la cantidad de talleres, pero fundamentalmente el análisis que podemos hacer es que, al ser virtuales, hay mayor cantidad de personas que tienen acceso. Y eso nos remonta a una problemática que aparece mucho en los asesoramientos individuales, principalmente en las graduadas profesionales, que lo que nos comentan es que tienen problemas con que les falta el tiempo. Creo que todas lo nombraron, esto de repartirse entre la casa y la profesión, si tenemos nenes chiquitos, el tiempo que tenemos que dedicarles, o si tenemos a un familiar que tenemos que cuidar en un estado delicado de salud, generalmente uno por elección, o porque no queda otra, termina haciéndose cargo. Y, bueno, muchas veces ese tiempo, ya sea para actualizarnos o para cubrir una vacante full time, se vuelve bastante complicado. Entonces, lo que podemos ver con estos asesoramientos es que, al ser la modalidad virtual, las profesionales tienen más tiempo y tienen la posibilidad de participar. Bien, y como, a pesar, digamos, de este año tan terrible para todos, y a nivel empleo también es muy complicado, podemos ponernos contentos porque 57, ahí dice 56, pero hace un ratito nos enteramos de un caso de éxito más, 57 personas consiguieron trabajo utilizando el servicio de empleo. Que no es poca cosa. O sea, piensen en este año, lo que fue marzo, abril, más que nada abril, porque marzo fue al final que nos agarró la pandemia, la cantidad de búsquedas que llegaron fue mucho menor a meses anteriores, y aún así, hoy estamos en diciembre, los primeros días de diciembre, y ya tenemos 57 casos de éxito. Y, acá el dato de color, el 70% de las personas que consiguió ese empleo son mujeres. Bueno, también hicimos acá un análisis de qué porcentaje de estudiantes y qué porcentaje de graduados, y el rango etario, que muchas veces aparece como prejuicio, también en los asesoramientos que tenemos, como un temor o un miedo de nuestras profesionales, de decir, bueno, ¿estoy grande para cambiar de trabajo? ¿Estoy grande para reinsertarme laboralmente? Bueno, los datos acompañan esta respuesta de que no, nunca es tarde, que es un poco lo que ya venían diciendo, creo que también lo dijo Romino. Bien, y otra cosa que nosotros notamos, y que también va un poco en consonancia con esto de la problemática de la falta del tiempo, es que la mayoría de nuestras profesionales lo que buscaba o lo que quería era conseguir un trabajo de pocas horas, justamente para que le permita quizás realizar otra actividad o poder tener una vida personal acorde en cuanto a tiempo. Y lo que venía pasando es que, la verdad es que las búsquedas o las vacantes que recibíamos, la mayoría era full time, tenían, digamos, horarios de 8 o 9 horas. Con la pandemia, con esta obligación de quedarnos en casa, comenzamos a notar que empiezan a aparecer nuevas vacantes que están más enfocadas en los objetivos, en el cumplimiento de los objetivos, de los resultados. Y de esta manera, quizás dejan un poco de lado la cantidad de horas para trabajar. Nosotros esto lo vemos como algo positivo porque tenemos mayor variedad en la cantidad de búsquedas para ofrecer. Y, obviamente, es después todo un desafío de las profesionales poder hacer un equilibrio entre ese trabajo, aunque sea de pocas horas, y la vida cotidiana. Porque, digo, todos sabemos que por más que sean 4 o 5 horas, muchas veces tenemos que estar entregando un trabajo o en una videollamada a la vez que le tenemos que dar de comer a nuestros hijos o alguna otra actividad laboral o de la casa, ¿no? Digamos, unificar eso. Así que, bueno, básicamente es eso. Como dijo Noelia, tenemos casi mil empresas. Si pueden ver el gráfico, nosotros en octubre empezamos a retomar fuertemente la cantidad de búsquedas. Esto es el contacto que hicimos con nuevas empresas, comentándoles sobre el servicio de empleo, comentándoles la posibilidad que tienen al ser un servicio gratuito de encontrar profesionales matriculados dentro del consejo. Y, bueno, es una manera también de posibilitar la reinserción laboral. Respecto, y con lo que yo me quisiera quedar, digamos, para hacer un resumen, ¿no? De lo que les estoy comentando sobre el servicio y a su vez de las historias tan, no sé si la palabra es linda, pero que sí que conmueven, ¿no? Porque creo que todos pasamos por situaciones similares. Me parece importante, y esto lo vemos desde los asesoramientos que damos individuales, ver cómo las profesionales, al igual que el servicio de empleo que yo empecé diciendo que nos tuvimos que reinventar porque nos vimos como obligados a hacerlo, bueno, ustedes también se reinventan. Tienen esa fuerza, esa capacidad para poder visualizarse en distintas versiones en la misma profesión, ¿no? Como decir, bueno, soy esto, hice esto, pero la verdad es que ahora quiero explorar algo que todavía no había hecho hasta el momento. Me parece sumamente enriquecedor. Y en el caso de los asesoramientos, es algo que a veces ustedes mismas nos comentan que no lo tenían pensado. Es como que aparece o se escuchan al hablar y al contarnos a nosotros, porque muchas veces uno sabe que no le gusta lo que está haciendo o que quiere cambiar de trabajo. Pero es distinto cuando alguien viene de afuera y te dice ¿pero por qué querés cambiar? Ese trabajo de introspección que muchas veces cuesta hacerlo solitariamente si no tenés las herramientas, en los asesoramientos se da un montón. Entonces, bienvenido esa pata de la reflexión y esos espacios que nos permiten autoconocernos para poder tomar decisiones y elecciones a conciencia. Y a su vez poder ir descubriendo dónde tenemos puesta esa pasión. Y esto que decíamos también, hacernos la pregunta las veces que sean necesarios. No somos personas que somos una foto. No es que vamos a ser iguales de hace cinco años ahora e incluso a dos meses más. Por eso siempre está bueno repreguntarnos y saber dónde estamos ubicados, qué es lo que queremos, qué es lo que tememos y dónde está nuestro deseo. Así que bueno, les agradezco muchísimo por dejarnos participar de este evento y bueno, continúa Andrea. Gracias. Bueno, Luis, Ana, Luisina, te agradezco muchísimo, te agradecemos porque nos pusiste en conocimiento un montón de información que creo que no todas las colegas lo manejábamos. Por lo menos yo me doy por sorprendida porque hay tantas opciones, tantos recursos y herramientas que nos brindan desde los programas y de distintas áreas del consejo que es muy interesante y esto nos sirve a todas, pero a todas. Se han tratado y se han repetido muchísimas frases, ¿sí? que son esos comunes denominadores que todas tenemos. Entonces ahora tenemos un momento para compartir con ustedes los famosos sorteos porque queremos también regalarles, ¿sí? Darles algo de todo lo que hemos recibido de todas ustedes porque nos han acompañado todo este tiempo, porque hemos estado juntas, porque esto como siempre dijimos, como lo dijo Ana en un principio, es el dar esta vocación de servicio que es lo que nos une a todas de por sí la mujer, la profesional, la hija, la amiga, lo que siempre es damos, damos, ¿sí? Eso es algo que se va a repetir en cada una de nosotras. Muy agradecida, digamos, de toda, digamos, esta participación que seamos casi 100 mujeres acá todavía conectadas después de todo este tiempo y con este diluvio, ¿no? ¿Sabés qué? André, cuando empecé a escuchar toda la lluvia vieron que muchas veces dicen que la lluvia limpia y creo que limpia caminos y con este, digamos, con esta charla, ¿no? ¿Qué se llama? Mujeres que abren caminos me pareció muy paradójico, ¿no? Que justo sea un día así. Así que, bueno, nada, les vamos a estar mandando por correo electrónico los vouchers en el transcurso de lo que queda esta semana, la que no reciba nos puede consultar a la casilla de mujeresprofesionales arroba consejocava.brg.ar Así que, bueno, nada, es agradecimiento puro. André, te doy la palabra para... Gracias, María. Bueno, yo más que nada quería invitarlas, les dejé en el chat, ¿sí? Es un link a hacer un menti con una preguntita que les queremos hacer más que nada... Yo voy a compartir, ¿sabes qué? El PPT con los datos del menti. Perfecto. Porque yo también lo voy a hacer. Yo lo puse por las dudas en el chat con el código. La pregunta es si te alejas alguna vez, perdón, de la profesión, ¿qué sentimientos tuviste cuando quisiste retomar? Que no les saqué, ¿saben qué? No les saqué la S. Me la dejé. ¿Qué? Pero ya la soluciono. Perdón. Estos son, ¿sabes qué? Grimbiadas mías. Y más que nada es como para saber cómo ustedes se sintieron, ¿sí? Y que... Acá, acá está ahí. Sí, ¿sabes qué? Bueno, también, si no pueden acceder por el link que mandó Andrea en el chat, ponen, claro, el www.menti.com y vieron que abajo hay un numerito, o sea, es el link que puse, es el link completo de la URL completa, si no ponen menti.com y les va a pedir un numerito y ponen 26 38 45 y si tienen un celu cerca pueden escanear el código QR y ahí les va a abrir la página, ¿sí? Para poder, digamos, compartir la experiencia. Exacto. Ahí más que nada qué sintieron, ¿no? qué sentimientos tuvieron al quedar de tu madre. Y esto, ¿no? En torno de emociones, ¿no? Como, no sé, habíamos dicho, bueno, miedo, esperanza, ansiedad, Andrea, bueno, incontables emociones y pueden ser todas juntas al mismo tiempo. Claro, no tener un lugar, no poder hacerlo, ¿no? Esas barreras quizás invisibles que a cada una le ha pasado, como contó Romina, como también comentó en su momento Ebe, qué es lo que sintieron y cómo también lloraba María, que tuvo que decir, bueno, dejó todo, pero todas tomamos decisiones. A veces las decisiones las toman por nosotras, como le pasó a Romy, como me ha pasado a mí también, cuando las escuchaba me sentía muy identificada en cada una de ustedes. Bueno, si ya vamos, hacemos un minutito más para ver los resultados, si les parece. Cuando me digas dejo de compartir, así compartís el URL. Vean, vamos a esperar un minutito más así pueden y vamos a ver qué es lo que dicen los resultados. que bueno, cualquier duda la pueden escribir en el chat si no saben cómo entrar. bueno, ya tenemos para poder compartir ¿sí? ¿sí? entonces, a ver, ahí te podés compartir, Andrés. Perfecto, me vas a ver un segundito que quiero meterme acá estoy porque estoy con una pantalla enorme y vamos a compartir ahí está. Esta es la nube que se formó. Todo esto es lo que sentimos y las palabras que están resaltadas son las que más se repitieron. Miedo, incertidumbre, ansiedad, ¿sí? Fíjense que las que menos se repitieron por ahí fue un poco de alegría, entusiasmo sí hubo, algunos estuvieron con desafíos, frustración, frustración se repite, sí, esto de la confusión, la decepción. Como ven, esto de desconocer a dónde acudir, pero como escuchamos durante todas las charlas, todas buscamos la raíz. Y esa raíz fue que nos encontró en el consejo y dentro del consejo en la comunidad de profesionales que entre todos pudimos hacer sinergia, apoyarnos, acompañarnos y en esto, en todo esta, para ir cerrando todos estos testimonios de todas las colegas, de estas mujeres resilientes, ellas cada una fueron rompiendo estos techos de cristal, estos pisos pedajosos, esas barreras invisibles que a veces nos autolimitan y ya que estamos en vísperas de cierres, cierres de acá, de esta charla, cierres de ciclo, cierres de año, me encantaría proponerles que dentro de su lista de pedidos del año 2021 se den el lugar, se den la prioridad para invertir en sus propios proyectos. Vamos a estar acompañándolas desde el consejo, desde distintas áreas, porque si bien no hicimos grandes presentaciones, también estamos en varias comisiones, como contó Romy, en los distintos programas que encuentran en la institución, un lugar donde acudir, no solamente para los conocimientos técnicos, sino también para contenernos, porque juntas va a ser más fácil. Les dejo también un mensaje de sororidad de la presidenta, Gabriela les deja un fuerte abrazo, ella tuvo que seguir con la agenda, les agradece a todas, tanto a las oradoras, las matriculadas que nos compartieron, como a todas aquellas que participaron, y a todo el equipo del consejo que hizo esto posible. Así que nada, palabras de amor y de agradecimiento hacia todas ustedes y desearles de todo corazón el mejor de los años, el mejor de los cierres, hacer lo que más nos gusta, porque éxito es donde queremos estar. Les mando un beso gigante. Gracias André por todo, la verdad que impecable, estoy muy contenta con cómo salió todo hoy, creo que fue muy lindo todo lo que pudimos charlar y compartir desde programas profesionales, les cuento que teníamos incontables propuestas para este año, que cuando llegó la pandemia muchas no las pudimos llevar a la práctica, pero tomamos todas esas ideas las vamos a repotenciar y el año que viene venimos con todo y que eso, como dijimos al inicio que ustedes se encuentren en el consejo, un lugar de apoyo, acompañamiento, hoy particularmente hablamos desde programas profesionales, el servicio de empleo, pero también digamos todas las actividades que nombró nuestra presidenta, las comisiones que comentaron también Romina Andrea, que forman parte, o sea, hay muchísimas propuestas del consejo para acompañarlas, así que las invitamos a que nos busquen, que vamos a estar para apoyarlas y estar. Desde nuevo, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, nos estamos viendo en próximas actividades, que tengan linda tarde, linda semana, felices fiestas por sobre todo y que el año que viene sea muy, muy positivo para todas nosotras, y vamos por más. ¡Gracias!